Vamos a ir a la legislatura porteña, legislatura que lo homenajeó hace unos años atrás y que ahora va a ser el lugar, Mariana Mactas, donde la gente va a poder ir a despedirse, ¿no es cierto? Así es, Domi, en un ratito nada más, 14.30 es la hora en la que van a abrir las puertas para que todo el mundo que quiera venir a despedir a Carlitos Balá pidieron que no hubiera, que hubiera cámaras pero que no se hicieran notas adentro, que se respetara hasta el fin y al cabo una capilla ardiente, la privacidad de la familia, acaba de estacionar esta maravilla que forma parte, por supuesto, de la historia de Carlitos Balá. No, es absolutamente increíble, parece recién salido de un museo impecable, cromado, el lugar donde él empezó a hacer reír para todos aquellos que no lo habían conocido siendo muy chiquitito, hace ya unas cuantas décadas en su barrio de Chacarita, donde ya despuntaba esa especie de vocación que lo acompañó y que mantuvo durante toda la vida, ¿no? Por hacer reír a los demás y subiendo después a ese colectivo con el que ha estado desde entonces entrañablemente unido, ¿no? Haciéndole reír a la gente, nos emocionó verlo llegar, nos emociona la cantidad de gente que está diciendo gracias por la alegría. Acá está, no sé si tengo tiempo para hablar con el chofer que acaba de traerlo. Sí, hablemos. Estamos re admirados con esta maravilla, parece, yo digo, salida de un museo. Sí, bueno, es una unidad que restauró la empresa a cuatro años, es un modelo 82, por lo tanto data de 40 años. Y bueno, nada, un poco lo que queremos en este día tan difícil para nosotros, que realmente Carlitos es una persona muy importante para nosotros, tuvimos muy buena relación, tipo espectacular, querible, entrañable. Rendíle un sencillo homenaje, que era un poco las unidades que él frecuentaba para hacer lo que él hacía, ¿no? Las monerías que hacía arriba de los colectivos con los pasajeros, con la complicidad del conductor. Realmente era un día triste para nosotros, pero bueno. Total, total. Las monerías que hacía arriba del colectivo y que hacían que la gente terminara sonriendo, que estuviera estresada, apurada, yendo a la uva. Bueno, seguramente, a ver, obviamente soy más contomperaño con el chupetómetro que con el conductor, ¿no? Y los conductores, nosotros tenemos el placer todavía de tener algunos, ¿no? Que son socios de la empresa, que en aquel momento eran conductores y dueños a su vez de las unidades, y bueno, que todavía contamos con algunos y nos cuentan que realmente era sofilante. Que fueron testigos, lo vieron subir. Claro, porque aparte se peleaban para llevarlo, porque obviamente era la diversión asegurada de ese viaje, ¿no? De llevarlo y bueno, que por ahí hacía alguna de las de él, o bien que se agarraba una mano con una ventanilla y que todo, uh, se lastimó. Y después salía, obviamente, muy exitoso de la monería, o que por ahí subía y le reclamaba al chofer que había dejado dos gallinas ahí al lado de él, y donde estaban las gallinas, y se ponían a buscar las gallinas bajo los asientos, ¿no? Claro, esos momentos surrealistas, ¿no? Que se generaban. Y bueno, obviamente, te imaginas arriba de un colectivo en aquella época, este, obviamente, despertaba, despertaba una risa seguramente, porque imagínate que una persona esté buscando dos gallinas bajo los asientos, y la gente obviamente buscaba las gallinas, era increíble, o sea, realmente el personaje de Carlitos era increíble, buscaba a la gente, buscaba a las dos gallinas bajo los asientos, no, era terrible. Increíble. Así que bueno, la verdad que, bueno, un día, un día difícil, pero bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Ojalá, y entiendo tu emoción, porque no era que solo hacía reír a los pasajeros, a ustedes los hacía reír. Obviamente el conductor, al ser cómplice, te imaginás que tenía que aguantar la carcajada, porque obviamente no podía, no podía, no podía darse... Estabas manejando. Claro, 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 te vuelvo a reiterar, en el caso mío no, yo obviamente estuve mucho con jueces en el colectivo. Pero iba seguro ahí a la... Lo que nos cuentan los socios de la empresa. A la terminal o no. Realmente hoy tenemos el placer de tenerlos con nosotros, dignos de escribir un libro. Total, me pregunta Domi desde el piso si iba a la terminal. Sabés que sí, bueno, le hemos hecho un homenaje en vida, realmente buenísimo, en el año 2016. Él, creo, estuvo en la cabecera y estuvimos con él y con su familia, que realmente es una familia espectacular. Incluso le hicimos un homenaje hace poquito tiempo, hace el 13 de agosto. Incluso le hicimos en nuestra cabecera una figura de Carlitos Balá. Y bueno, él hasta el 2016, 2017 viajaba a la empresa y de alguna manera realizaba, obviamente no las monerías que hacía en su momento, pero viajaba con los conductores y hablaba con ellos, iba de cabecera a cabecera y bueno, realmente, obviamente todos los llevaban y querían ir con él. Y te imaginas que los pasajeros cuando subían y venían a Carlitos Balá, era toda una revelación. Arriba del colectivo. Para él, para él que había sido una estrella de la tele, del cine y todo, el 39 era una cosa entrañable. Claro, es que él, obviamente, siempre estuvo muy agradecido a nosotros porque él, de alguna manera, no es que se inició, él perdió su vergüenza, porque él tenía mucha vergüenza ante el público, él me lo contaba a mí, que él era muy vergonzoso y que de esa manera él fue, encontró el canal para enfrentarse nuevamente a todos los espectadores y la televisión y toda la fama que obviamente adquirió con total hidalguía. Su primer público de prueba, los espectadores eran los... Fue el testeo, digamos, el pasajero de la vida 39 de aquella época, estamos hablando de los años, no sé, del 55, 60, hasta el 60 y pico, era el testeo de Carlitos. Total, total. María, no, quería preguntarle al chofer si podemos ver la unidad por dentro, que ya que estamos... Quieren preguntar. ¿Se puede entrar? Si podemos ver la unidad por dentro, podemos... No, no saben lo que es, no saben lo que es porque realmente parece de emoción. Yo no sé cómo la han cuidado. Sí, no, está... A ver, está restaurada esta unidad. Uy, no, obviamente... ¿Me dijiste que es de qué año este... 42. Sí, 40 años. ¡Wow! Los tapizados, todo eso fue todo restaurado. Este, ha sido traído del interior y bueno, nada, fuimos este, poco a poco y con mucho sacrificio, porque obviamente son modelos que no se consiguen mucho lo que es los repuestos y demás. Claro, claro. Este, fuimos tratando de llegar a esta joya que fue, de alguna manera, un relato fiel de aquellas épocas del transporte. Claro. Él se subía a uno de estos. ¿Subó? Sí, claro. Él se subía a uno de estos con estos espejos biselados, estos cromados, estos flecos, esto es una maravilla. Tal cual, sí, sí, todavía, bueno, lamentablemente no hemos podido traer lo que en aquel momento era la atracción, lo que ahora es la atracción, que es la boletera y lo que... Ah, claro, mirá lo que es el volante con estas cosas nacaradas, esto es una maravilla. Sí, es todo de la época. ¿Alguien se acuerda en el piso de estas cosas? Y acá estamos con Confe mirando, con Charito, con Nacho Otero, precioso. No se acuerdan porque perdieron la memoria, no porque sea joven. Dice que si no sea el destino... Si no se acuerdan es porque perdieron la memoria, no porque sean jóvenes. Sí, nos acordamos. Porque ahí Doman, me parece, ¿qué tal? Doman, buenas tardes. Creo que tendría que haber viajado en alguna de estas unidades. Seguro. No, miren lo que es la palanca de cambios, con una rosa incrustada. Es todo detalles por donde lo mires, ¿no? Una maravilla total. ¿Cuánta gente entraba en una de estas unidades, entre sentados y parados? Entre sentados y parados, bueno, tengo que ser sincero. Parados y apretados, 80. 70, 80. Parados, apretados y, ¿por qué no decir alguno colgadito de la puerta también? Ay, ay, ay. Claro, sí, era otro tipo de transporte en aquel momento. Hoy, evidentemente, todo evolucionó y para bien, por supuesto. Seguro. Las unidades son más grandes, con muchas más capacidades. Pero estas son más lindas. Estas tienen nostalgia. Tienen la nostalgia de aquellas épocas. Obviamente, quizás tengan un poco más de suntuosidad que las de hoy. Pero, bueno, obviamente las de hoy son muchísimo más. Tienen aire acondicionado, tienen acceso para discapacitados. Claro, claro. Tienen otra comodidad y otra cuestión de seguridad también, ¿no? Pero la nostalgia que nos da Carlitos Bala también. ¿Lo aplaudía la gente cuando terminó? Algunos. Algunos lo aplaudían, otros no tanto. Pero, bueno, obviamente. Claro. O sea, ¿te imaginás que el que fue, de alguna manera, la persona que fue agarrada de punto, ese mucho no lo aplaudía? Pero, bueno, obviamente. Aparte, bueno, te imaginás que acá, no sé, 40, 50 personas había. Y, como te reiteraba, buscando gallinas bajo los asientos. No, qué maravilla. Imagínate. Qué maravilla. El 39, el lugar en el que Carlitos Bala, genio del humor argentino, perdió la timidez y perdió la vergüenza y aprendió a enfrentarse a un público que algunos se divertían, otros más. Capaz que había algunos más tímidos que él, ¿no? Sí, no, seguro, seguro. Pero vos, imagínate, que subía y no estabas calculando lo que iba a pasar. Imagínate que era muy raro que alguien se pusiera a buscar gallina o que se agarrara la mano por una ventana y que después se pusiera a aplaudir. Era desofilante, Carlitos. Era único. Era único. Es único. Para nosotros es único y será único para toda la vida porque realmente lo llevamos en el corazón para siempre. Así es, así es. Qué bien que tenían que estar acá. Tenían que estar acá. Yo decía, el primer vehículo que estacionan tenía que ser el 39 o no, en la legislatura. Todavía están cerradas las puertas. Falta un rato para que abran. Pero la gente se va a encontrar con esta maravilla. Nos encantó, nos encantó. Conociste ser como un viaje en el recuerdo también, de paso. Que viene lindo, viene hermoso. Salir un poco de la nube, de la actualidad, para homenajearlo a Carlitos, recordar en el tiempo, recordar uno dónde estaba, qué hacía, cómo era el colectivo que podías tomar de chico. Bueno, hermoso, hermoso. Gracias, Mariam. Y un cariño al chofer. Gracias, Lina. Un beso.